Bueno, aparte de ponerse tu ropa en Nochevieja, David tiene su look muy cuidado y muy particular de toda la vida, la cresta, los piercings, todo ese rollo. ¿Te deja que le influyas? Siéntate la crestecita así un poquito y dice... ¿Sí o no? No, no tarda mucho en arreglarse ni en nada, o sea, se pone un poco de gomina y ya está. Hay veces le retoco yo porque por detrás no se ve bien y pues le pongo un poco mejor la cresta. Pero le has hecho alguna vez y le has dicho, igual esta cresta ya está... nos estamos pasando flequillo largo. ¿Abrimos debate? ¿Abrimos debate? Vale, yo quiero que se quite la cresta. ¿Tú? Por cambiar, porque tiene muchísimo pelo. Ahí va. Ya, pero que no pasa. Oye, de verdad, es tan drama. Es que él lo ve como que es su marca y que no quiere. Hombre, pero su marca es él, lo bien que cocina y todo. ¿Y que vas a hacer con el brazo? Pero sigue siendo él. Da igual la cresta. Mañana hacemos un tuchondeo y a ver la gente... A ver, pero yo quiero que se la quite, pues por ejemplo, en verano y luego en septiembre, pues como ya te ha crecido el pelo, lo vuelves a cortar y se acabó. Pues tú también córtatelo. Pero él no me lo ha pedido a mí. Ponte una cresta. De hecho, a él le gusta el pelo largo. Pues tú dile que se haga la cresta desde aquí. ¿También? De hecho, si os fijáis, cuando yo conocí a David, llevaba una cresta que eso era muy feo. Que era muy pequeñita, muy pequeñita. Y una línea eso que parecía una cosa que me gustaba. ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Una anchoa, una anchoa de santoña. Como cuando habéis la singla brasileña mucho, ¿no? Por favor, un frenazo. Y entonces yo le dije, eso hay que cambiarlo. Y entonces ya si lo veis la lleva más ancha y está más guapo. O sea, te hizo caso. Sí, siempre me hace caso. Pero y entonces, con la eliminación de la cresta, ¿crees que te va a acabar haciendo caso? Estamos en ello. Estamos en ello. Hay negociaciones. Hay negociaciones. Así que si próximamente vemos a David Muñoz sin cresta, ya sabemos quién ha ganado la batalla. Pero que el pelo crece y más en su caso. Y a él en dos semanas latín otra vez.